En los últimos meses, el incremento de asaltos en el municipio mantiene preocupados a cientos de ciudadanos que diariamente se desplazan a sus lugares de trabajo. Los últimos hechos mantienen atemorizados a Franco Macorizanos, que aseguran el patrullaje policial debe ser incrementado en sectores locales. José Aramis, dirigente comunitario, asegura que hace falta una verdadera política desde el Estado, para que se puedan reflejar los cambios en lo concerniente a la seguridad ciudadana. Los atracos, los feminicidios, los apagones, la corrupción, la miseria de la gente, el abandono de las comunidades barriales y campesinas, son inherentes a un sistema y un gobierno, que lo único que hacen es ofrecerle al pueblo para no cumplirle. En un gobierno donde los recursos van a parar a bancos extranjeros y a los bolsillos de unos cuantos funcionarios, la población no puede esperar nada. Y es que dado el incremento de los hechos delictivos, específicamente los asaltos a mano armada, en este municipio de San Francisco de Macoriz, diferentes sectores han llamado a la Policía Nacional para que incremente el patrullaje policial. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.